Bueno, pues aquí básicamente tengo lo que es una exposición de artículos de la vida diaria y vida común. Desde material que podrían utilizar nobles hasta el material más sencillo que podría utilizar un campesino. Los materiales sobre todo que se ven aquí es todo en hueso, cuerna de toro, cuerna de ciervo, evidentemente cuero y madera. Eran materiales que ellos utilizaban para absolutamente todo. Por ejemplo, lo que solemos decir nosotros siempre es que el cuerno de toro, que ahora mismo ha quedado como algo muy simplemente decorativo, era uno de los materiales que más se utilizaban porque era como plástico. Básicamente es el plástico de época medieval. Calentándolo, se van rajando los cuernos, se van haciendo placas, básicamente con calor seco y después se corta y básicamente lo que se consigue dándole con calor y con una horma es darle forma. Forma que luego mantiene. Es un material muy, 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 muy bueno. Además es muy resistente. No solo se podrían hacer cosas como cubiertos sino también cajas, alfileteros, jarras, vasos, de la misma manera que con los huesos. Una vez usado el hueso para cocinar, esto es un hueso básicamente de un cocido, se reaprovechaba como caja. Se limpia, se cuece o bien con ceniza o con algún tipo de sosa para hacer una desinfección y ya puede utilizarse. El proceso del hueso básicamente es este. Una vez ya está limpio, se va rajando hasta que se van obteniendo piezas de las cuales luego, a base de pulir o a base de corte, se le van haciendo diferentes plaquitas hasta que se pueden obtener placas muy finas con las cuales ya trabajar. Y salen cosas como esto. Esto es un peine con su funda para que se protejan en el viaje los dientes y está hecha con diferentes placas de hueso que luego con algunas herramientas se le va tallando y se le va dando forma. Al igual que esta caja. Esto es una caja de madera pero que está forrado todo con plaquitas de hueso y placas de hueso tallado y decorado. Esto evidentemente es material de un artesano y vale mucho dinero. Esto sería un joyero que se podría ver en este caso en cualquier casa noble. De la misma manera que por ejemplo este juego. Este en concreto es una réplica de uno que fue encontrado en una excavación arqueológica en Noruega. Es el famoso mal llamado ajedrez vikingo o el trono del rey y es un juego similar al ajedrez. Este evidentemente es de vidrio soplado por tanto al igual que este tipo de material es material de que llevaría un noble. ¿Qué es lo que usarían en este caso en la vida cotidiana campesinos o personas o artesanos que no tuvieran una potencia económica? Barro. El barro es lo más fácil. Uno va al río, hace su cuenquecito y en el propio hogar de la casa cuece el barro. ¿Qué se rompe? Se vuelve a ir al río y se vuelve a hacer lo mismo. Este tipo de materiales ya además lo que te dan es ostentar. Si tú puedes hacer esas ostentaciones que tienes mucho dinero para poder comprar este tipo de materiales a los artesanos. Este tipo de artesanos luego poco a poco son los que a finales de la edad media y primero del nacimiento crearán las primeras burguesías y castas por decirlo así empresariales ya que evidentemente su trabajo estaba muy bien pagado. Y como ya digo diferentes materiales como por ejemplo para tanto vida cotidiana como pueden ser este tipo de abujas tanto de hueso, de hierro, de latón, anzuelos para pescar. Este en concreto es un anzuelo, es una reproducción de un anzuelo encontrado en un yacimiento paleolítico en Francia. El hueso es un material que se utiliza muchísimo. Es de los primeros materiales que junto con la piel de animal que el hombre empiece a utilizar para hacer cosas. Tanto material de ocio como pueden ser estos dados, estos en concreto rectangulares, son romanos pero se siguen utilizando igual en la edad media, estos ya son un poquito posteriores. Básicamente esto es para juegos de azar. O sea, los juegos de azar sonidos sobre la no higiene en la edad media. Había higiene. Evidentemente quizá no es tanta como la que hay en el mundo romano o como hay en la parte andalusí, o sea lo que sería la parte musulmana de la península, que no árabe, que es diferente. Pero sí existía higiene. Había un lavado diario en aguamaniles como hacían nuestras abuelas y luego siempre antes de la fiesta desguardada y antes de misa uno se daba un baño, lo que quiere decir que todas las semanas, el domingo antes de ir a misa, había baño. Se utilizaban jabones como estos, hechos a base de restos de grasas, como hacían nuestras abuelas y mezclando con cal, con sosa, a los cuales se le podían agregar algunos o bien hierbas o aromáticas o directamente aceites esenciales. Igual que estos, son perfumes sencillos. En este caso esto es aceite de oliva con hojas de hierbabuena y esto lleva un aceite esencial de árbol de té. Eran los perfumes más sencillos. Luego hay perfumes mucho más elaborados que tenemos ahí unos compañeros que lo van a poder explicar. Y bueno y esponjas por supuesto. Esto es una esponja marina, o sea esto se conoce igual desde época griega, fenicia. También se utilizaban esponjas de calabaza, las calabazas alargadas una vez secas. Todo el entramado donde lleva las semillas, eso se corta en trocitos y se utiliza también como esponja que además es exfoliante. Porque evidentemente uno no puede vivir sin lavarse y de manera guarra porque básicamente eso lo que hace es que las enfermedades se le lleven a uno en poco tiempo. A vosotras.